Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de cogitare hasta la forma actual cuidar. Para esto voy a seguir la evolución que sugiere Coróminas, que él clasifica de evolución normal, aunque es posible que haya alguna otra explicación. Bien, el étimo clásico es cogitare, de ahí la famosa frase cogito ergosum, y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es cogetare. Hemos tenido el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas y 5 átonas en oposición de cantidad, y la apertura de i breve en e. A partir de esta forma cogetare vamos a tener la palatalización de la secuencia g más vocal palatal, por tanto tendríamos cogetare. Luego la sonorización de la oclusiva intervocálica, cogedare, y aquí viene la parte podríamos decir más rara, la síncopa de la vocal pretónica, lo que nos daría cogidare. Y vemos que esa es una secuencia bastante difícil de pronunciar, cogidare, por lo que tenemos la vocalización de la palatal implosiva, es decir, esa j se convierte en i, lo cual forma un diptongo, y tenemos coidare. Entonces tenemos inflexión de la o a causa de la y, cuidare, y en algún momento ya debíamos de tener la pronunciación fricativa aproximante, probablemente ya con la distribución actual de esta d intervocálica, por tanto cuidare, y por último la apocope de la e final tras r, con lo que llegamos a cuidar.